Miren ustedes que palabras y casi tienen 400 años. Hablar me impide en mis ojos y es que se anticipan ellos viendo lo que he de decirte, a decirte lo primero. Oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos. Mira la piedra borrasca que pasa en el mar del pecho donde zozoran turbados mis confusos pensamientos. Ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma dejando mis sentimientos? Mira como el cuerpo amante, rendido a tanto tormento, siendo en lo demás cadáver, solo en el sentir es cuerpo, en lágrimas y suspiros, alma y corazón a un tiempo. Aquel se convierte en ama y ésta se resuelve en viento y aún ésta te hablará torpe con las lágrimas que vierto ¿Por qué va borrando el agua lo que va dictando el fuego? Ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? Oh, 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 oh Sino de condición sola, necesaria el sentimiento más. Porque gasto razones en contar mi pena y dejo de decir lo que es preciso. Por decir lo que estás crendo, en fin, no vas a ir de mí. Dudosamente lo pienso, pues sin perder no estoy viva. Y si viva no lo creo. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. ¿Por qué me llevas el alma, dejándome el sentimiento? Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. ¿Por qué me llevas el alma, dejándome el sentimiento? Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos.